Esto es, sobre el diario de noticias. Un severo encharcamiento se registró la tarde de día miércoles en los carriles laterales del puente de Pilares en Metepec, en el Estado de México. Luego de la fuerte lluvia, el tránsito resultó muy afectado en la zona. Durante la noche del miércoles fue permanente la lluvia en el municipio mexiquense de Chimalhuacán, en la comunidad de San Sebastián, por los tiraderos justo en la división de La Paz y Chimalhuacán. Asimismo, en el municipio de Tecámac, donde el agua pluvía salía de las coladeras, como en el caso del fraccionamiento vía del Real en la quinta sección. Por primera vez en la Secretaría de Marina Armada de México, se crea una tripulación integrada por cuatro mujeres que se desempeñan como piloto, copiloto, enfermera de vuelo y mecánico en un avión King Air 350, la cual lleva a cabo operaciones de ambulancia aérea. En un video que circula en redes sociales se aprecia cuando el exdiputado federal priista y exduartista Edgar Espinoso Carrera amenaza de muerte al director jurídico de la empresa Mota Engel, todo esto porque se niega a la expropiación de uno de esos ranchos para la construcción de la autopista federal Cardel Poza Rica en el estado de Veracruz. Te voy a partir tu madre, poco hombre, cabrón. Esos no son huevos, hijo de la chillada. ¡Órale! ¡Salte, cabrón! Yo tengo una historia, nada más que diga la historia y me voy a matar. ¡Salte! Nada más. Yo te voy a partir tu madre, sé dónde vives, sé dónde está tu puta familia y te la voy a matar, hijo de la chillada. Y así me traigas a quien me traigas. Eres un puerco, hijo de puta, porque me pediste tiempo, me pediste negociar. Te voy a partir la madre, cabrón. En Chilpancingo, Guerrero Manuel N., de 36 años de edad, originario y vecino de Xochipala, de oficio taxista de la ruta Chilpancingo-Xochipala, fue herido a balazos por civiles armados en la base de taxis de la calle Leyes de Reforma, ubicada entre Avenida Insurgentes y 17 de febrero de la colonia Benito Juárez, en la capital del estado. Tras confirmar el reporte, se pidió la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes llegaron a brindar los primeros auxilios a la víctima y al lugar también arribaron agentes policíacos, pero no lograron ningún detenido. Jesús N., de 23 años de edad, e Isaac N., de 17 años, estarían relacionados con varios asaltos, uno de los cuales fue captado por cámaras de seguridad en la colonia Ciudad Azteca, el cual se hizo viral en redes sociales. Ambos sujetos viajaban a bordo de un automóvil Volkswagen Bora color vino con matrícula MVH 3075, cuando fueron detenidos en Paseo de los Jardines, Coluna Jardines de Aragón, en el Catepec, Estado de México, por su probable participación en el delito de robo, tras supuestamente robar un teléfono celular iPhone y una cartera con 260 pesos en efectivo a un joven que caminaba por la calle. Tras la solicitud de ayuda de la víctima, los dos sujetos fueron interceptados por elementos de la Policía Municipal de Catepec. Ambos detenidos fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra el Transporte, con CDN Catepec, donde se descubrió que la pareja ya estaba relacionada con una carpeta de investigación, abierta apenas el 30 de mayo pasado, en la que se les relaciona con diversos robos cometidos a bordo de otro Volkswagen tipo Gol color blanco con placas de circulación 181-YUR. Uno de estos asaltos fue captado en video y posteriormente fue difundido en las redes sociales. Este fue su breve diario de noticias para Cronista Noticias, Mario Antonio Núñez. Cronista Noticias Hacienda Noticias CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina